Es muy malo. Eso es muy malo. No tienes flash, ¿verdad? Ganamos invisibilidad y vamos para arriba. Está bien. No quiero sorpresas contra ese Juan y voy a perder 3 minions, no me importa. Me ha llevado la experiencia. Es suficiente. ¿3 minions? Pues 3 minions. Tal día hizo un año. Ahí se me llegó. Está bien. Ahí se está liando la gozadera abajo, ¿eh? Se está liando. No hay que confiarse contra ese Juan y. Aunque yo las sejuanes que he visto se juegan más con Ignite, Teleport que con Flash y Teleport. Pero bueno, oye. Cada uno que juegue lo que quiera. Vale. Ha perdido mucho tiempo los junglas en la parte de abajo ahora. Vale. Deberíamos cargar bastante el Segador. O sea, el... Lo diré. Eso es. Vale. La cosecha oscura es lo que quiero cargar, ¿vale? Vamos a... Vale. Sinzao está ahí. Le acabo de ver en el red. Así que fenomenal. Aquí pierdo un montonazo de fan si hace esto así, ¿eh? ¡Ey! Se me apaga el monitor. Se me apaga el monitor. No os lo vais a creer, pero se me apaga el monitor. ¡Oh! ¡Ah! Casi lo mato con el monitor apagado. Sí, lo he matado. Se me apaga el monitor. Y de repente lo he recuperado. Vale. Dirás, ¡ay! La habilidad que hace falta para Timo. Que se te apaga el monitor y aún así le matas. Bueno. Entonces tienes un personaje muy... Point and click. No tiene habilidades. Debería... Jugar un poquito más hacia arriba. ¿Estoy muerto? Sí. Vale. Vale. Tonto he sido. Tonto he sido. Vale. No pasa nada. No pasa nada. My bad. My bad. My bad. Pido disculpas. Honradamente. Se ha pillado... Esto. Vamos a ir a por una build de full... De full burst, ¿eh? Vamos a ir a por una build de full burst. Yo no sé cuál es el buff que van a meter a Timo en el próximo parche. Sí que he oído que le van a meter un buff, pero no sé cuál va a ser. ¿Qué? Mmm... Udirsito bueno, podrías venir a gankearme en el topsito guapo. Yo estoy dejando la oleada perfecta para que vengas nomás. Tiene un dragón, así que tampoco puedo pedirle mucho ahí. Vale. Ha gastado todo en realidad. No debería matarme en principio. Siempre que me enfrento con un... Con una... Sejuani se me tiran de cabeza cuando tienen la ulti. No sé. Me pregunto si yo voy ahora con... Un... Crea grietas. Igual. Contrarresto bastante, ¿no? Porque si me mantengo alto de vida... Podría estar muy bien. Vale. Lo ideal sería... Vaguearnos con 1300 de oro. Vale, Udir quiere ir para allá. Me parece bien, ya que... El Shinzao va a estar en el bot. Que lo hemos visto ahí en el Drake. Creo que realmente no le hace falta que yo esté por aquí, pero bueno. Venga. No sé hasta qué punto ha sido worth it eso, ¿eh? Porque sí que es verdad que le hemos robado mucha jungla. Pero también es verdad que... A cambio se llevó un dragón. Está bien. Me encanta eso. Cuando le quitas el... El gordete a cambio de un... De un cegar. Vale. Ahora seguramente... Udir va a venir al top. A ver. No. Vale. En esta partida... Creo que vamos a estar más solos que en la anterior. No pasa nada. Vamos a ver... Qué podemos hacer. Me gustaría 1300 de oro. Y ya que Udir tiene toda la parte de abajo de la jungla para parmear. Vamos a pillarle esto. Venga, está bien. Ahora es importante no morir y ya está. Eso se queda ahí. Tengo poco maná. Lo bueno es que el jungler contrario no tiene nada de jungla ahora mismo. Nada. Ahora lo que me interesa es no morirme. Está bien. Vamos a escalar muy bien en esta partida. Y como vamos a ir full up, vamos a tener mucho impacto. También os lo digo. Ahí está. Seguramente el Shinzao quiera venir al top. Limpiamos rápido la oleada. Para que no tengan minions para divearme. Y nos vamos. Vale, Angelito le he estado farmeando. Que flipa. 67 a 33 a 7. O sea que está muy bien. Esto. Una poti. Y vamos para arriba. Está bien, está bien. No vi los buffos de Timing, Capitán Jesus. Todavía no los he visto. Buffaron también allí. Lamentan el rango de la ulti, los dos primeros niveles y la regeneración de maná. La regeneración de maná es un buffazo de la leche. Ojalá lo hagan. Porque Timing sufre mucho de maná. Te has gastado todo, compañera. ¿Qué opináis? ¿Creéis que me puede matar en uno contra uno la Sefani? Puede que sí, ¿eh? Lo que voy a hacer va a ser asegurarme de que sea solo la Sefani la que viene a por mí. Para eso metemos un guarda aquí. Rompemos esto. Guarda aquí. Y volvemos. ¿Qué lleva a guardar ahí? Vale. Se va. Vale, ahora volverá. Casiopeya moviéndose hacia arriba. Sinzao en la parte de arriba también. Vale. Vale. A ver si viene por aquí. Tiene guarda ahí. Estoy muertísimo. Corran. Corran. No. Vamos. Pega. Pero. ¿Por qué está pegando autoataques, tío? Héctor. ¿No tenía nada? Igual estaba todo en cooldown. Cooldown. Ok, ok. Vale, vale. Bueno, ha salido worth it. Se ha llevado una triple. Está bien. Se ha llevado una triple. ¿Alguien flasheó de su equipo aparte de mí? Que yo también me falase. Va a ser muy buen. Muy buen. Muy buen buffo para Teemo. El tema de la regeneración de mana. Era muy necesario, la verdad. Ya no tendremos que hacernos las lágrimas. Never, never. Never, never. Vale. 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 Supongo que tendrá visión por aquí. Vale. Ni tan mal, ¿eh? Ni tan mal. Diréis, Farorino, ¿sirve de algo robarle ahí jungla al enemigo? Pues claro que sí. Pocas cosechas oscuras me he llevado con esta Sejuani, ¿eh? Muy pocas. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? Vale. Estás muerta igual. Vale, la ulti. Lo matabas, lo matabas, lo matabas de sobra. Venga, va, está bien. No, el gordete. ¿Quién tiene en la midlane? Casiopeya, vale. Esto va a ser torre casi seguro, ¿eh? Pego bastante ya. Mucho castigo para un solo error de la Sejuani, ¿eh? Esto pasa mucho. A mí me pasa a veces. Te equivocas una vez y te tiran la torre. Voy para allá. No tenía que haber ido. No tenía que haber ido. My bad. Estamos viendo mejor la Sejuani, quizás. O sea, perdón, la la Casiopeya. No lo sé. Está bien. Vale. Me voy a hacer un... Esto. Ahí. Belkoth puede hacer cosas. Vamos para allá, vamos para allá, vamos para allá. Voy, 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 voy. Vamos para allá. Tienemos torres aquí, ¿eh? Vale, alguien tiene que defender el top, tío. No, no, no. Estamos todos aquí. Cagada, tío. Cagada lo del heraldo. Deberemos matar a esta sin problemas. Vale. Vale. Vale, 47 segundos para el Drake. Tengo que ir. Voy a poner esto aquí. Y me voy. Vale. Ponemos un pelín más de manada. Vamos. 22 segundos. Ah. Venga, no vamos mal nosotros, ¿eh? Ya os digo que en late vamos a ser unas bestias pardas. Eso está muy mal. Eso está muy mal. No te vayas. Está viniendo Haplo, pero... Venga, sigue, tío. Matamos a la Mumu. No se escapa, Ángel. Ah, pues sí. Joder. Tengo la sensación, no sé si vosotros tenéis la misma, de que está jugando la Bolton por un lado y todo el resto del equipo por el otro. En nuestro caso. O sea, como van a diferente tempo, les están pillando siempre por ahí antes de los objetivos. Siempre que hay un objetivo están muertos. No, no la matas, no la matas. No. Contra el Cassiopeia lo bestia no es buena idea ir. Tenía ulti y ha subido, pero no la usó, ¿eh? Tenía ulti y ha subido, pero no la usó. No, no la usó, no la usó. En el otro debería, cuidado. Es lo que os digo, ¿por qué? ¿Qué estáis haciendo, compañeros? Están viniendo muy arriba todo el rato y todo el rato se están peleando contra cinco. Hay que saber cuándo se puede y cuándo no se puede. Si las cosas no van bien, deja de pelear. A ver si no se muere todo el equipo. Confío en Angelito, la verdad. Vale, y ahora sí que podríais pelear. Vale, estamos bien. Estamos bien. Vamos a comprar otro pink. Vamos a pensar en el siguiente objetivo, que es el dragón de 2 minutos 53. Ya que no creo que nos podamos hacer el varón. Cassiopeia me puede, ¿eh? Y una Cassiopeia 626 más. Así que hay que tener cuidado con ella. En esta partida tengo que ser un poco pesado, ¿eh? Con el split push. Tengo que ser un poco pesado. Cinco personas en medio. No sé dónde está Cassiopeia. En medio. Perfecto. Belkoth puede limpiar muy bien las oleadas, así que es perfecto para que nosotros podamos hacer split push, Angel y yo. Doble split push, que va a ser muy difícil de parar para ellos. Yo tengo que pusear para que mi equipo pueda hacer lo mismo. El sacar a la Cassiopeia de la ecuación es bueno. Vale, necesito hacer el cangrejete este del río. Lo que le da es. Hay que defender. Ángel, hay que defender. No es momento de ponerte a hacer el red ahí. No, eso es muy malo. Eso es muy malo. No tienes flash, ¿verdad? Venga, va. 27 segundos para el Drake. No podemos pelear con Cassiopeia haciendo el bestia, ¿eh? No podemos pelear con Cassiopeia haciendo el bestia. No tenemos jungler, pero si lo hacemos rápido podemos hacerlo. No tenemos jungler, pero si lo hacemos rápido podemos hacerlo. Venga, va, equipo. ¿Cuándo Riftmaker? ¿Cuándo Liandry? ¿Riftmaker cuando necesites sustain? ¿Liandry cuando quieras más daño? Si son muy squeezy, mejor Riftmaker. Si son un equipo que te vaya a poner en problemas a base de... A base de ir pokeándote, mejor Riftmaker para ir curándote. A base de ir pokeándote, mejor Riftmaker para ir curándote. Súper difícil no pelear para nuestros equipos siempre. ¿Estarán haciendo el varón? Aquí les tiro todo. Tengo flash, pero no tengo nada más. Aquí me tengo que ir. Estaba claro que... Estaba claro que iban a hacerse las cosas por aquí. Oh, mamá. Oh, mamá. Vale, ahora toca defender un ratito, chicos. Venga, esto está muy bien. Vale, ahora simplemente hay que defender, ¿vale? Sin abusar. Sin asumir riesgos innecesarios, como estar por ahí dando vueltas, cosas que no tienen ningún sentido. Por favor, vale, vamos a intentar defender las torres mientras tengan el bufo del varón ellos. ¿Veis? O sea, ¿qué sentido tiene que Chaos esté ahí? Decirme qué beneficio tiene para el equipo. Ahora mismo que ya esté ahí. Ahora mismo que ya esté ahí. Ninguno en absoluto. Ninguno en absoluto. Ahora simplemente defender las torres y ya está. Defender bajo torre, tío. Defender ahí. A ver si se defienden bajo torre. A ver si son listos. Nada, tío. A mí... A ver, no quiero ver dónde... O sea, defender detrás, tío. Solo tenéis que defender la segunda torre, no esa. La siguiente torre era la que había que defender. Nada, tío. Demasiada frontlane. Es que no sé qué hacéis, tío. No deberían acabar. Y yo tengo que hacerme este... Terminan. Sí, terminan. Me encanta eso, tío. Me encanta cuando les ciegas. Y no pueden tirarles de la flor. Sí. 22 segundos, ¿eh? Para esto. Necesito que vengáis. Venga. ¿Vamos aquí? ¿No? Venga, vamos a defender. Vamos a defender el nexo. Vamos a defender el nexo. Vamos a defender el nexo. Podemos ganar esta partida, ¿eh? Podemos ganarla en contra de lo que penséis. ¿Por qué está mi equipo ahí dando vueltas por el mapa, tío? Tenemos que esperar que la fastidien ellos. Hay que esperar al siguiente dragón. Hay que esperar al siguiente dragón. Cuidado, tío. No sé, tío. ¿Qué está haciendo ahí? No sé. Vamos a intentar. Venga, va. Podemos ganar. Uf. Podemos ganar, pero necesitamos que el equipo deje de hacer cosas raras. Un, dos, tres, cuatro. Venga, va. Solo necesitamos hacernos el varón y los dragones. Venga. Si viene angelito, nos hacemos el varón echando leches. Venga, va. Vamos, equipo, vamos. Es importante. Me voy a guardar la Q por si viene el Xin Zhao. Venga. Voy a defender la base. Venga, está bien, está bien. Yo defiendo. Yo defiendo, yo defiendo. Ahí podían haber hecho algo más, creo. Venga, va. Lo importante es el siguiente dragón. Si nos hacemos el siguiente dragón, ganamos la partida, si os lo digo. Necesitamos ese dragón. Necesitamos ese dragón. Cuidado. Cuidado, ahí, eh. Eso es un poco yolo, eh. Vámonos de aquí un poquito. Vamos ahí. Corran. Ay, me voy con él. ¿Sabéis por qué me he muerto? ¿Sabéis por qué me he muerto? Me he muerto por no tener el flash, tío. O sea, perdón, por no tener el red. Que me lo estaba haciendo, pensé que me lo había hecho y por eso me he muerto, por no tenerlo. Cuidado, eh. Pelillo, cuidado. No te interesa para nada meterte así. Esto depende de Haplo, el rúnico, 100%. Realmente no es necesario. No es necesario eso. No es necesario. Salimos en 20 segundos. Necesitamos que esté bien de vida, Udyr. Venga, va. Vamos, mucha concentración en esta teamfighter. Esperadme, eh. A ver si me esperan. No me están esperando, tío. ¿Por qué no me esperan? Es que no lo entiendo. ¿Por qué no me esperan? Qué puta manía de hacer las cosas mal. Mira cómo vuelan. Ahora, joder. Vale, podemos terminar la partida directamente. Hacemos el dragón como seguro de vida. Ah, pues esto es todo. No os olvidéis darle a follow y like que ayuda muchísimo. Dejadme vuestros dudas, consejos y comentarios en los comentarios del vídeo o en Twitter. Un saludo. Menos mal que hemos ganado esta partida. Y nos vemos. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.